X cubo, partido, raíz cúbica, ¿cómo? ¡Uh! Ni idea, ni idea. Yo hay raíz cúbica, 9, X cuadrado. Pues claro, la derivada de esto es menos 2X, pero es que tengo aquí X cubo. Bueno, vamos a ver lo que hemos hecho antes, ¿no? Vamos a coger que U es X cuadrado y que diferencial de V es... X, partido, raíz cúbica de 9 menos X cuadrado. La derivada de esto es 2X y la integral de esto sería... A ver, la voy a poner aquí aparte. Integral de X, partido, raíz cúbica de 9 menos X cuadrado. Si meto aquí un menos 2, ya tengo la derivada de lo de abajo, arriba. Y el menos 2 de este que he metido lo tengo que sacar como menos 1 medio. Esto sería menos 1 medio por la integral de menos 2X por... Lo voy a poner en forma de potencia, menos 1 tercio. Esta integral sí la puedo hacer del tirón. Esto sería menos 1 medio por 9 menos X cuadrado, elevado a menos 1 tercio más 1 es 2 tercios. Elevado a 2 tercios y aquí abajo, 2 tercios. Es decir, que queda menos 3 por raíz cúbica de 9 menos X cuadrado al cuadrado, partido 4. Toma ya, chorizaco. Raíz cúbica de 9 menos X cuadrado al cuadrado, partido 4. Entonces, esta integral es U por V, es decir, menos 3X cuadrado por raíz cúbica de 9 menos X cuadrado al cuadrado, partido 4. Menos la integral de V. Voy aprovechando y saco el menos 3 cuartos fuera. Diferencial de U que es 2X. ¡Ajá! Y ya tengo la derivada. ¡Adiós! No, sí, sí, tengo la derivada. De lo de dentro, que es 9 menos X cuadrado, la tengo aquí, que es 2X. Me falta un menos nada más. Pues yo, como soy muy chulo, pongo aquí menos 3 cuartos y aquí pongo menos 2X. Y me queda el chorizo de alante. Partido 4. Menos 3 cuartos. Y la integral de esto, que sería 9 menos X cuadrado, elevado a 2 tercios, sería 9 menos X cuadrado, elevado a 2 tercios más 1, 5 tercios, partido 5 tercios. El 3 pasa arriba y me queda menos 3X cuadrado, raíz cúbica, de 9 menos X cuadrado, al cuadrado, partido 4, menos 9 raíz cúbica, de 9 menos X cuadrado, elevado a 5, partido 20. Eso es así. Gracias. Gracias.